Música Es sumamente trascendero cuando podemos en los hechos verificar y darnos cuenta de que el espíritu y el trabajo colectivo es lo que brinda frutos siempre. Música Realmente a mi me congratula mucho tener esta posibilidad de estar enfrente del municipio durante este periodo y poder compartir, conocer a personas que en nuestra ciudad, en nuestro cantón realmente son progresistas. Hay un espíritu de desarrollo, hay un espíritu de salir adelante, de hecho muchos de nuestros familiares inclusive han emigrado fuera del país y eso dolorosamente nos ha marcado, ha marcado una década de desarrollo. Luego de eso tenemos una posibilidad y una circunstancia histórica, tenemos un gobierno responsable. Nosotros tratamos de acumularnos y de concretar también nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar las cosas siempre dándole valor al espíritu colectivo. La unidad es la base de un progreso. Y a mi me da mucho gusto ver que con sus manos hayan hecho sus productos, con su inteligencia, con su intelecto, con su deseo de superación, con su deseo de aprender. Eso a mi me complace y realmente me llena sobremanera saber de que en Piñas hay mujeres particularmente, madres de familia que son el espíritu y el centro de nuestra sociedad que siempre nos ubican y nos impulsan a seguir adelante. Eso es lo importante. Yo veo mucho gusto de mi amigas que trabajan aquí, de muchas otras que van afuera. Eso es lo que queremos significar, es el salón, es para todos. Los cursos que vamos a seguir y darnos con el apoyo del SICAP serán abiertos totalmente para todos y todas las piñas ciencias, para que todos podamos tener otras visiones y otras ópticas que nos permitan mirar de diferente. La publico microempresa y así superarla de hoy en adelante compañeros. Muchas gracias.